Es muy importante el reconocimiento del rol que cumple el Departamento de Maldonado en el desarrollo de la industria del turismo, no solo en Uruguay, sino en toda América. La presencia del Secretario General de la OIT, ya repetidas veces, porque acá a Maldonado ya vino cinco veces, es una señal de la importancia que visualizan el Departamento de Maldonado a Punta del Este como tractor turístico de la región. Y para nosotros es un honor, no solo que vengan las autoridades que tienen que ver, que vengan el Presidente de la República, que vengan ministros y viceministros de varios países a trabajar, a pensar juntos acá, sino que también venga todo el sector privado que es el motor del turismo en toda la región. El turismo, el Estado puede ayudar, tiene que ayudar, pero el motor del turismo es el sector privado y está todo acá, trabajando en varias jornadas, en varias instancias y también participando de algunas charlas formativas muy interesantes. Así que es muy importante lo que ha pasado. El paso que dio adelante Uruguay con su manejo de la pandemia fue muy importante, ¿no? Ha sido reconocido por todos los actores del turismo. El propio Secretario General de la OIT hizo referencia al ejemplo que significó eso y eso pesa a la hora de la toma de otras decisiones, ¿correcto? Y además, el sector privado que aguantó lo que aguantó, ¿no? Porque con inteligencia y con mucha imaginación fue subsistiendo, porque prácticamente en el departamento no tuvimos pérdidas de empresarios, ni pérdidas de empresas también. La Intendencia ayudó, ¿no? No, nosotros exoneramos a todos de toda clase de impuestos para que puedan participar y eso es fundamental. Es decir, no era común que dijimos, señores, este año no paguen nada. Y hace dos años que no pagan, pero para salvar la empresa, para salvar la fuente del trabajo, para salvar las oportunidades. Y todos pusimos lo nuestro. Y me parece que eso es bien importante, está siendo reconocido. Y este es el avance que podemos mostrar hoy para... Bueno, mirá, hasta el sol salió hoy y veníamos de un temporal grande. Yo creo que tenemos que trabajar mucho para lograr una buena temporada para todos, ¿no? Al perder la interconexión, al cerrar fronteras, el tema de congresos es un tema que estaba planificado desde hace dos años, tres años, se cayó, hubo que replantear todo. Ayer tuve la confirmación de que dos eventos importantes que habíamos aprobado hace un tiempo se van a realizar en este año y que, bueno, empezamos a retomar el ritmo. De todas maneras, falta mucho, hay mucho para trabajar en esa área, para posicionar no solo a Maldonado, sino a Uruguay en esa línea, ¿no? Lo he dicho varias veces... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!